Ok, soy el comandante del cuerpo bombero del Cordero, Erich Sandoval, cabo primero Erich Sandoval. La situación que hemos presentado en Cordero, bueno, fue una fuerte lluvia aproximadamente de dos horas, hora y media. En el sector de La García, al lado de la quebrada La Blanca, una área de personas danificadas, de tres casas. De igual forma, en el sector de Los Pinos, tuvimos tres viviendas, de las cuales presentaron un cortocircuito por el mismo problema que estamos presentando aquí. No sé si las mostraron, bueno, las tomas que van a tener, que las van a presentar antes o después de lo que estamos hablando. A causa de un cortocircuito, ya que la cometida de alta tensión, reventó e hizo un corto con el árbol que se presenta en la parte posterior de nosotros. Él mismo hizo el corto y, bueno, es la situación que estamos presentando al momento. ¿Este corto fue la causante de que se fuera la luz en Cordero? Pudiera ser, vamos a decir que sí, ¿no? No sabemos. Con respecto a la situación de las personas en La García, ¿cuál es la respuesta que les da Protección Civil, por ejemplo, hoy? Bueno, nosotros ya dimos las recomendaciones pertinentes al caso, ¿sí? Ellos tienen que sacar lo más esencial, retirar lo más esencial de su pertenencia y irse a una zona segura. ¿Y esa zona segura, si no tienen, a dónde pueden acudir a esas personas o a dónde van a pasar esta noche? Tengo entendido, los que estaban coordinando de arriba, ellos van a, entre sus propios vecinos del sector, se van a ayudar por el día de hoy. Ya mañana tendremos alguna solución pronta, ¿no? Se ve que va a llover de nuevo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad, por ejemplo, esta noche? Porque ya el río hizo su causal por donde están las casas. ¿Es posible que si llueve otra vez y crezca, vuelva a pasar por las casas? ¿Cuál es la idea? No, que se retiren de esas zonas de riesgo, ya como se les indicó, que se retiren de esas zonas de riesgo para evitar alguna pérdida humana.